Todavía recuerdo la sonrisa nostálgica de Don Seferino, el jefe de espectáculos del diario, en ese cierre de edición que mezclaba la penumbra de la medianoche con el rugil del teclado que apure el cierre de la jornada. Sus canas reflejaban el trajinar de un periodista que había reído con Cantinflas y Pepe Biondi, y que hoy fruncía el ceño cuando escuchaba el humor moderno que más parecía tener relación con la transpiración que con la sonrisa. Nos contaba que de pronto se le vino a la memoria la programación televisiva de finales de los 60, aquella década donde Armstrong fue inquilino de la luna, Kennedy nos dejó y Sudamérica era verde, no por ecológica, sino más bien por castrense, década donde Pelé era el mejor del mundo solo porque Maradona era un pibe. Por aquellos años las noches estaban llenas de fugitivos y marcados, combates y comandos. Las tardes de llegada al colegio tenían en Batman y Superman grandes aliados del descanso infantil, mientras que los fines de semana el grito de Tarzán empalmaba con el tronar de los dedos de la familia Adams, que sonreía cuando Maxwell Smart resolvía un nuevo caso con la misma voz en doblaje de Pedro Pica Piedra. ¿Cuánto ha cambiado todo? decía Seferino. Hoy los únicos fugitivos famosos que se ven son otros, y ellos también están marcados. Los combates se dan en otras trincheras, siendo la más dura la ignorancia. Los superhéroes ya no dicen que van a luchar por la justicia, ahora matan sin pedir permiso. Mientras que los fines de semana el televidente sonríe sintonizando un buen talk show para ver qué desdichado de turno nos cuenta sus miserias. Qué desperdicio pensar que hoy con sonido estéreo, pantalla plana y excelente definición, qué bien se hubiera visto en todo su esplendor aquellos programas. El mundo ha cambiado tanto que parece implícito en nosotros alejarnos de lo verdaderamente sublime y estar cerca de lo cruelmente real, como si nos gustara la violencia en la que hoy vivimos. Don Seferino murió hace 15 meses, y el autor de esta nota, en su recuerdo, empezó a revisar las fotos de cuando la televisión era decente, y no pude evitar darle la razón a la vieja pluma que ya no estaba conmigo. Levanté la mirada al cielo para decirle a Seferino, chefe, si por ahí lo vio a Don Walt Disney, se cruzó con Laurel y Hardy, pasó cabalgando a Roy Rogers, o ya le hizo una entrevista a Bódico Celo, de mi parte, dígales muchas gracias. Usted y yo sabemos por qué. Hasta siempre.